En audiencia inicial quedó en libertad Kevin Benítez, de 25 años de edad, quien fue denunciado por su tía por maltrato familiar. El imputado fue detenido en San Francisco del Palomar y confesó que ese día estaba en estado de ebriedad y que no recuerda nada de lo ocurrido. ¿En qué va a estar capturado? San Francisco del Palomar. ¿La policía o la DPI? La policía. ¿Pero a ustedes no se les corrió? No, pero se les corrió de todo modo. ¿El mismo día del problema? Sí. Sí. ¿Qué daño fueron? Ajá, estaba como daba bolo, yo no mire nada. ¿No se acuerda? No, no me acuerdo. El representante legal de Benítez logró la conmutación de la pena de cárcel por una indemnización económica a las afectadas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, de Mías Córdoba.